¡Ohalo, minna! Hoy vamos con Yuri en su canción Onigoko en la versión de First Take Bueno, de hecho creo que es la única versión que hay porque acaba de salir, ¿no? Es un estreno Bueno, vamos allá ¿Qué ganita has tenido de escucharla? Siempre que sale algo de Yuri Que por cierto, ¿cuántas lleva ya en The First Take? Trae Brawa, Kakurembo, Better Views Shatta Y Leo, ¿no? Y esta es la sexta, ¿no? Escúchame, Onigoko Tak Onigoko Empieza bien, un buen piano Que queda perfecto con su voz, ¿eh? ¿Qué? 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 Vale, a ver Creo que es una canción de amor o igual es una despedida Por lo que entiendo el contexto es que son niños porque viene un coach a buscar a una persona y él le dice adiós Bueno, vamos a continuar escuchando Genial, a mí me encanta la voz que tiene Yo mucho lo estoy Así que cuando hay que morir ¡Suscríbete al canal! Es que es brutal, la voz que tiene y sinceramente me encanta tantísimo porque suena, es que siempre lo comento, suena como suave pero a la vez potente, fuerte, rítmica, además siempre lo que decía al principio con el piano es que es brutal. Creo que voy entendiendo Tak, creo que sé lo que es, supongo que la traducción al japonés Onigoko, ese juego, lo que creo que en español llamamos Pilla Pilla, pero voy a continuar escuchando. ¡Encanta! Y el pendiente que tiene también me gusta, ¿eh? Bueno, su estudio es genial, siempre, siempre lo comento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para para tengo que parar sinceramente porque no puedo notar como se me pone los lo juro se pone la piel de gallina cada dos por tres cada vez que alza la voz sinceramente es brutal continuamos no 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 Plus, que esperemos en la boca. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 La letra es preciosa, ahora cuando acabe el video la comentaré. ¡Qué genial, increíble! ¡Pedazo de artista! ¡Pedazo de artista! Hasta aquí la canción de hoy. ¡Wow! Sinceramente es que la voz, yo no sé cuántas veces se me pone la piel de gallina, es que es increíble, es increíble la voz que tiene. Quería comentar al principio, decía que era como un escenario en el que se veían niños, en el que el coche venía a buscar a una persona que él quería y en definitiva era como que la quería y demás. Ahora bien, cuando ha dicho que esa persona ha quedado en el Kakurembo, yo entiendo que esto tiene alguna relación con la otra canción de Kakurembo de que era una ruptura. Entonces es como que quiere volver a estar con ella. Entonces, el Onigoko, yo creo que tiene sentido lo que decía, que es el juego de pillar, tocar la espalda para pillar. Lo que entiendo que significa todo esto es como que aunque haya una ruptura, si de verdad crees esa persona, persíguela. Aunque sea difícil o sea vergonzoso, en definitiva, bueno, son tus sentimientos y es lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, no sé, espero que vayan por ahí. Yo creo que he entendido más o menos así la canción. Si tiene otro matiz o algo, hacedmelo en los comentarios. Sinceramente me encantan siempre las canciones de Yuri, las letras, cómo las escribe, el sentimiento que tiene y sobre todo cómo juega, ¿no? Como con juegos de la infancia, te canta una canción así tan preciosa, ¿no? Que de verdad te llega, ¿no? Bueno, yo no sé si os pasa, pero siempre que sale una canción suya, la pongo en replay una vez, otra vez, otra vez, y así, pues, no sé lo que durará. Nada, si os ha gustado la reacción, me gustaría que quieras un comentario, dejarais un like. Sinceramente, es que estoy maravillado, no tengo mucho más que decir. Así que nada, yaminda. Matane. Matane.